Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ir rápido, vamos a aprender a cómo bloquear páginas para adultos en Google Chrome, en Android, en nuestro teléfono celular. Vamos a entrar a la Play Store, vamos a descargar e instalar una aplicación muy buena. Vamos a buscar así. Bloqueador de páginas prohibidas. La aplicación que debemos instalar es esta, miren, vamos a bajar un poco. Esta, BlockerX. Vamos a tocar ahí. Y la instalamos. Mientras se descarga y se instala, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Compartan este video para ayudar a más gente, dejen un like, un comentario y por acá van a encontrar algo muy bueno que todavía no sé qué será, pero estoy seguro de que les va a resultar muy útil. Bueno, ya terminó de descargar e instalar, vamos a tocar en abrir. Y vamos a configurar la app. Aquí vamos a ir rápido, vamos a tocar en empezar. Sigamos tocando, en próximo, aquí también. Aquí respondemos estas preguntas. Seguimos tocando, en este caso en continuar. Aquí seguimos respondiendo esto. Miren aquí, presten atención, dice, impedir la desinstalación de la aplicación. Una capa adicional de protección ayuda cuando intentas desinstalar la aplicación. Recibirás una notificación si intentas desinstalar la aplicación. Está muy bueno eso, tocamos en continuar. Aquí seguimos respondiendo. Dice prueba completada. Esto es como para que nos analice, no sé cómo decirlo. Tocamos en continuar. Otra vez, a ver acá, ¿qué dice? Aquí podemos calificar la app. Todavía no, ahora no. Seguimos. Aquí le damos a saltar, arriba. Tocamos en próximo. Y esto, si queremos, podemos comprar una suscripción, digamos, hacernos usuarios premium, para que tengamos muchas más funciones. Yo lo voy a dejar así nomás. Voy a tocar aquí en saltar, arriba. Cerrar. Y podemos registrarnos. Lo hagamos. Yo me voy a registrar con una cuenta de Google. Recuerden, cuando se quiera desinstalar la aplicación, va a llegar un correo electrónico. Si utilizan esta aplicación para que otras personas no puedan acceder a ese tipo de contenido, contenido para adultos, pues quiten su correo electrónico del celular para que no llegue la notificación ahí y no pueda desinstalar la aplicación. De todos modos, ya vamos a ver algo muy bueno para que no se pueda desinstalar. Dice éxito. Aquí vamos a brindar los permisos para que la aplicación bloquee. Damos en aceptar. Aquí está, miren, baje un poco y aparece la opción de servicios. Ahí está la página, la app, mejor dicho. Vamos a entrar ahí y vamos a activar. Damos en aceptar. Y listo, bloqueador conectado. A ver, vamos a hacer una prueba. Voy a hacerlo. Voy a entrar al navegador y voy a buscar algo que tenga que ver con contenido para adultos. Y miren, no me aparece nada de contenido para adultos. Solo son artículos que se escriben en internet, en la web. Nada de contenido explícito. A ver, voy a hacer otra prueba. Voy a intentar acceder directamente a un sitio para adultos. Ahí está, miren, esta página ha sido bloqueada. Acá podemos calificar abajo. En este caso yo no lo haré por ahora. Olvidé decirles que esto también funciona en el modo incógnito. En Google Chrome, modo incógnito. Ahora, por lo menos aquí en Samsung. Este es un Samsung. Lo que yo voy a hacer, si es que quiero que nadie desinstalé esta aplicación. Vamos a suponer que este celular lo usa mi hijo también. Y yo no quiero que él vea eso. Ni tampoco quiero que desinstalé la aplicación, obviamente. Aunque también hay un truco para saber si es que la aplicación fue desinstalada y otra vez instalada. Pero primero vamos a ocultar la aplicación. Aquí está la aplicación. Miren, voy a mantener presionado en una parte vacía de la pantalla. Y voy a ir acá abajo en ajustes de pantalla. Por lo menos esto es en Samsung. Ustedes vean cómo se hace en el celular que ustedes tengan. Obviamente pueden buscar en el mismo YouTube. Por ejemplo, cómo ocultar aplicaciones en Motorola, en Xiaomi, en Huawei. El celular que tengan. Bueno, ya accedí a los ajustes de pantalla. Voy a bajar un poco. Y aquí tengo la opción ocultar aplicaciones. Voy a tocar ahí. Voy a buscar la aplicación. La marco ahí. Y pulso en aplicar. Ahí está. Voy a salir. Vamos a ver. Y ya no se muestra. Ni aquí tampoco. Fíjense. Así pueden hacer para saber si es que la aplicación fue desinstalada y otra vez instalada. Vamos a acceder al navegador. En este caso a mí ya me aparece la página así. Si a ustedes no les aparece, buscan google.com y entran ahí. Vamos a tocar en nuestra foto de perfil. Y ahora en donde dice administrar tu cuenta de Google. Aquí en las pestañas de arriba vamos a entrar en datos y privacidad. Hay que deslizar un poco y ahí aparece esa opción. Ahora bajamos un poco hasta encontrar mi actividad. Entramos ahí. Sigan mis pasos por favor. Una vez hecho esto tocamos en las tres líneas de acá arriba. Y entramos en controles de actividad. Ahora bajamos un poco. Y vamos a encontrar acá el icono de Google Play. En donde dice ver y borrar actividad. Tocamos ahí. Ahora pulsamos en donde dice más. Bajamos un poco. Y aquí tenemos la biblioteca de Google Play. Vamos a tocar en donde dice ver actividad. Ahora bajamos y vamos a poder ver las aplicaciones que instalamos y desinstalamos. Por ejemplo aquí miren dice hoy instalada con la hora y todo. Así van a ser para saber si es que se está desinstalando y volviendo a instalar la aplicación. Esto es solo para seguridad. Ok. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.